Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar esta cajita de espejo con decoupage y cristal líquido. Así que, si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el trabajo de hoy vamos a decorar este espejo de bolso que ha perdido el adorno que tenía en la tapa. Para empezar, lo vamos a limpiar muy bien con alcohol. Así, quitamos los restos de pegamento que puedan quedar en la tapa. El siguiente paso será colocar un trozo de papel de decoupage sobre la cajita y con un lápiz marcamos la circunferencia que se va a decorar. Una vez marcada la circunferencia, la recortamos. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Lo aplicamos por detrás del papel y lo pegamos a la tapa de la caja. Con el pincel lo vamos ajustando muy bien, sacando las posibles burbujas de aire que puedan quedar debajo. Cuando estén bien pegados, lo dejamos secar. Mientras seca, voy a limpiar los restos de pegamento del decoupage que han podido quedar por el borde de la tapa. Voy a utilizar algodón y alcohol. Con silicona fría voy a pegar una cinta de perlas alrededor del decoupage. Con liquid glass de DecoArt vamos a aplicar una capa de cristal líquido por encima del decoupage. Este producto es de color blanco, pero al secar se vuelve transparente. Es importante dejar que el objeto se seque en una superficie lisa para que el líquido se seque en nivelado. Dejaremos secar el cristal líquido durante unas 24 horas hasta que se vuelva transparente. Y una vez seco, ya tenemos nuestro trabajo terminado. Suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete al canal!